La cicatriz que tienes en la espalda es una herida de guerra. Estaba borracho y me metí en una pelea en un bar. Estuve a punto de morir, pero en ese momento es lo que quería. ¿Cómo alguien puede querer algo así? Porque fue el día que tú te marchaste. Eso vale, Lidia. Ahora te quedo yo, Lidia. Ya veces pienso que quizá tú lo hubieses preferido así. Eso es lo así y hemos pasado muchas cosas. Es complicado. ¿Cómo voy a cuidar a mi hija si ni siquiera puedo hablar de mí? ¿Sabes que hay cosas que se pueden aprender con el tiempo? También es ser padre. Creo que ya es demasiado tarde. ¿Carlos? ¿Carlos? Lidia es despreciable. Eres un sueño. Cuando haces el muerte disparado me ha asustado mucho. No quiero perderte. ¿No has podido hacer algo así? ¿Crees que podemos volver a empezar? No estoy segura. Quédate esta noche. Más que nunca. No me has olvidado, Carlos de Fuentes. Y cada minuto que pasa en tu miserable vida, piensas en mí. ¿Dónde está Lidia? Te amo. Ahí. No sé. ¿Qué, gracias. ¿Para qué? ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Lo puede variar en ella? ¿Para qué me quedó en ella? Se caen de puta. Es un miedo. Gracias por ver el video.